Ahí estoy yo Jorge, ¿cómo se llama ese muchacho? Negrete, muy guapo Por el año pasado Ok, vamos, vamos Ya, ahora tenemos espacio Ahí estás No, 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 espérate, espérate No, no, espérate La mera cura ahí es gorgeous A ver aquí Ahí está Estamos en la, ya pues en la 7-Eleven en la gasolinería Francisco, Pancho, Negrete Francisco, Pancho, Negrete Jorge, Negrete Sí ¿Qué es su nombre? Los niños André ¿Qué es su nombre? Joshua That's one And where's the other one? Unos monitos que me compro en la 7-Eleven Ahí está el Jennys And what's the girl's name? What's the girl's name? What? Magdalena Ese fue el año pasado En el verano El calorón Sí Magdalena, you know who she is We all know who she is Ah No Yo iba a decir el mentado Pancho no, el otro Pancho Que no tome No, no, no Se vuelve Muy agresivo No me gustó a mí eso Se vuelve agresivo, violento Y eso a mí no me gusta Está Hercules, el Bobby También toma un chingo el güey Pero mira que cuerpazo tiene su monstruo Yeah, no, pero Bobby, you can tell people Bobby Boucher Cajun De Hercules Unas piernotas, unos brazos Es huge, huge He's got two stands I hope he's alright My name is John I don't know who he is The guy is the one that run He used to run the um We're probably handed his Oh I like him Bobby Ojalá que esté bien Pero we went to Oceanside Que no me gustó And once over there he changed Cause he wanted to stay there I didn't Well if John is a jerk I'm glad I didn't meet him Cause uh He is a jerk But he's a cool jerk Well as long as he does Is a jerk until he gets to know you Well yeah, but the pump That's silly Estamos hablando de la tienda I love that tree Ahí está mi nana La rumorosa Esa Esa pirámide Es un cementerio en ambos lados de la frontera Signal Mountain le llama también de este lado Alijk but